A ver, un aplauso para que se anime a salir Lolita. ¿No han visto a mi mamá? ¡No! ¡Ay, cómo! Se me ha llegado mi mamá, ya se tardó. Híjole, pues, ay, yo creo que me voy a ir a los columpios, ¿eh? Ahorita regreso, ¿eh? ¡Adiós! 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 ¿Tu tío, Cuco? ¿Tu tío, Cuco? ¡Estás segura, Lolita! ¡No, Dani! ¡Dani, Dani, Dani! ¡Dani, Dani, ven acá! ¿Ya quieren resistón? ¡No! Yo no, todavía no. ¡Hágalo! Así hasta que formes sus pétalos de su flor, o si quieren una mariposa, tienen que formar sus alas, y... ¡Adiós! 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 ¡Yabrán! Gracias.